Hoy estamos en un nuevo video y probablemente este es uno de los videos más esperados en el canal, la verdad que estaba bien ansioso de poder hacerlo, no habíamos podido coordinar con nuestro invitado de hoy que ya se los voy a presentar para poder hacerlo y en este video vamos a hablar en profundidad pero también desde lo más sencillo primero y después hasta cosas un poquito más específicas respecto de la Operación Renta 2020 que es el ejercicio tributario que tienen que hacer todas las empresas y también muchas veces los emprendedores también como personas una vez al año para poder declarar todos los movimientos de la empresa y en algunos casos también el respectivo pago de impuestos que corresponda según justamente los movimientos que haya tenido la empresa si no fue bien, no fue mal, si tuvimos utilidades finalmente, algo vamos normalmente a tener que pagar y para eso estamos con Diego Plaza quien es emprendedor e igualmente es contador auditor por tanto experto en estos temas, Diego se dedica a asesorar empresas en temas contables, tributarios, financieros hace varios años ya, es una persona que tiene un entendimiento bastante completo ustedes saben que en el canal normalmente hemos hablado de temas tributarios, contables, financieros yo tengo varias empresas por tanto ya entiendo bastante del tema pero en ese sentido Diego aquí es el experto, es el que se dedica a esto entonces de partida agradecer un montón a Diego el darse el tiempo y el espacio va a poder estar acá explicándonos estos temas y mi rol en esto va a ser en el fondo dejar a Diego que exponga todo lo que tiene que exponer contarles todo lo que tiene que contar e igualmente le voy a ir haciendo algunas preguntas entre medio para ir clarificando algunas cosas y normalmente tratando de ponerme en el lugar de ustedes en términos de las dudas que uno tiene habitualmente con temas de impuesto y renta ¿cómo estás Diego? Hola Marco, ¿cómo estás? Saludos acá estamos desde la oficina de Business Factory que me prestó mi socio André González Muy bien, muy bien Diego, primera aproximación al tema como decía vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible dentro del contexto de esto también de que normalmente a los emprendedores en el promedio no se nos da también la contabilidad, los impuestos y la finanza y la tributación y al final eso es un problema pero pensemos que esa es la realidad ¿qué es una declaración renta o qué es este concepto de operación renta para que nuestros auditores lo empiecen a entender? Ya, partamos entonces mira, ahí hay un tema que básicamente muchas veces está como es bastante poco entendido yo diría que en cierta forma como por entender la renta hay que entender tres pasos que son fundamentales el primero obviamente como dices tú ¿qué es? la renta es la obligación que nace desde la creación de la empresa eso es súper importante contigo lo hemos hablado hartas veces hay que borrar un poquito el concepto del sin movimiento de la mente emprendedora puesto que desde el momento que una empresa nace hay obligaciones mensuales como el formulario 29 y obligaciones anuales como en este caso el formulario 22 o la renta que nos van a acompañar por siempre entonces hay que partir por decir que la renta es la obligación que nace desde el tener que declarar la utilidad de la empresa es decir, el rango de medición que toma la renta finalmente es si la empresa ganó o no ganó dinero si la empresa ganó o no ganó dinero que significaría tener o no tener utilidad finalmente de todas maneras hay que hacer este movimiento que la gente tiene que entender primeramente como conversábamos Charvan Balina que aunque no exista movimiento dentro de la empresa no haya habido compras, no haya habido ventas este es un proceso que los va a acompañar por siempre después de eso, después de entender que es la medición de los resultados de una empresa yo pasaría a una segunda parte que es entender de qué se trata el proceso y el proceso en realidad es un proceso que se inició el día de ayer la gente también tiene esta percepción de que la renta es un hito que se genera en abril entre más rápido el sabor del proceso de renta más cosas podemos llegar a hacer entonces en este contexto hay que entender que por ejemplo el día de ayer ya partió la operación renta el día 15 de febrero perdón, el día 15 de febrero partió la operación renta entendiéndose que ya hay connotaciones para las empresas que son especiales que las vamos a empezar a ver un poco más adelante me imagino que son las declaraciones juradas y esto tiene un contexto lo que la gente debe buscar en relación a la operación renta es tratar de abordarla lo más tempranamente posible dado que la operación renta involucra no solamente a la empresa sino que también a los socios de la misma de hecho financieramente es uno de los momentos más cruciales puesto que en cierta forma el norte del próximo año ya sea como empresa o como persona también está vinculado a esto pero técnicamente para poder entender el concepto que hay bajo todo el concepto renta tiene que ver básicamente con la utilidad que puede tener una empresa y la usabilidad que le puede dar tanto la empresa como socio a través del tiempo sin olvidar sin olvidar perdón que es una obligación claro ahí Diego súper clara la explicación primero y ahora desagregando un poco de cosas de todo lo que tú comentabas lo primero como tú muy bien decías hay que entender como emprendedores que cuando creamos una empresa tenemos justamente obligaciones a los dos nos pasa asesorando a emprendedores que nos encontramos con personas justamente que crean una empresa y después por decirlo de alguna manera muy sencilla la dejan botada ya en un lenguaje muy coloquial en el sentido de que la crean hoy día y después por cualquier motivo y le hacen inicio de actividades porque ahí empieza la obligación o sea tú creas la empresa y si tú solamente creas la empresa no pasa nada pero si tú creaste la empresa y le hiciste inicio de actividades desde el día que tú le hiciste inicio de actividades vas a estar obligado como tú decías a declarar mensualmente el F-Formulario 29 y declarar también anualmente el F-22 que es la renta entonces tenemos muchos emprendedores y probablemente quizá algunos de ustedes que nos están viendo ahora en este video y escuchando quizá crearon una empresa hace tiempo o este año y no tuvieron movimiento perdón el año pasado y no tuvieron movimiento eso no significa que no tengas que declarar ni mensualmente ni la declaración de renta y por tanto en ese escenario creo que ahí es muy importante ya cuando ya incumpliste las obligaciones directamente de declarar y no tienes idea de qué está pasando con esto ahí sí que es importante creo yo acercarse justamente donde un profesional normalmente un contador debiera debiera ser para ir revisando toda esa esa situación y para los que sí cumplen en el sentido de que vamos me incluyo declarando mensualmente los impuestos de manera regular y que muchas veces también tenemos y yo lo recomiendo mucho contratado también un servicio contable mensual para eso que no significa que uno no entienda nada de lo que está pasando sino que tienes un especialista que te va ayudando con los formularios y asesorando también pero uno es el que tiene que estar encima eso sería como lo ideal y también lo hemos conversado varias veces con Diego respecto de que la responsabilidad del emprendedor igual es entender los procesos y respecto de la renta también la renta es un poquito más compleja en la renta yo creo que ahí nos perdemos un poco los emprendedores y también existe históricamente una parte de la cual yo creo que son responsables mucho también los contadores cosa que también hemos conversado con Diego de que no nos explican que es este proceso que ocurre justamente desde como bien dice Diego entre el 15 de febrero y hasta fines de abril sino que simplemente hacen la declaración nuestra y de la empresa y después a veces te dicen tienes que pagar o a veces te dicen te van a devolver plata si es que te dicen y uno que hay uno muchas veces paga no más o en el fondo le llega plata de vuelta y no entendiste nada de qué pasó y por qué se hicieron esos movimientos peor aún el caso anterior que comentaba de los que no tienen idea de que tenían que hacer esto no declararon F29 durante todo el proceso del año y no declararon renta porque eso sí que ya tiene consecuencias un poquito más complejas no sé si lo resumí bien Diego no está bien yo lo que yo lo que agregaría ahí es un dato interesante que a lo mejor uno lo explica y de repente no lo profundiza mucho como decías tú la operación renta 2021 abarca los 365 días de movimiento del año anterior en este caso 2020 ahí yo creo que sería importante recordarle a la gente que si a alguien se le ocurrió hacer una empresa el 29 de diciembre del 2020 también ya está viviendo su primer proceso de renta así que la gente tiene que tener mucho ojo ahí porque no existen fracciones ni tiempos pequeños ni tiempos sin movimiento entonces en realidad si alguien tuvo la ocurrencia de hacer una empresa a final de año porque tenía algún negocio que facturar etcétera o inclusive se la hizo y no tuvo movimiento también hay que incorporarlo dentro de este concepto para que se entienda un poco más en el extremo o sea de hecho si alguien la hizo el 31 de diciembre es lo mismo también debería como decía tú si hizo la empresa hizo inicio de actividades con fecha 2020 tiene que hacer la renta sí o sí exactamente y de hecho por eso uno no recomienda normalmente hacer empresas justamente o sea crearla así pero uno recomienda hazle el inicio de actividad a partir del 1 de enero porque te vas a ahorrar una renta hay que entender también y esto también lo digo de respecto de que me lo preguntan bastante hay personas que de repente por temas contables y yo creo que más que nada por desconocimiento y por pensar que en realidad de repente son cosas muy muy simples y no es tan así hay que entender varias cosas primero y para eso existen profesionales como los contadores hay personas que me han llegado a preguntar directamente si yo conozco algún curso de contabilidad básico sencillo ojalá gratuito incluso que les permita a ellos directamente llevar su contabilidad la respuesta ahí rotunda es absolutamente no los emprendedores debiéramos considerar como un costo asociado a tener una empresa el pagar un servicio contable es mi opinión respecto a eso pero creo que la comparten muchos emprendedores que tienen también bastante experiencia como es mi caso los servicios contables normalmente son absolutamente pagables abordables en términos de las mensualidades estamos hablando que van entre los 20 y 40 mil pesos más o menos una empresa microempresa o pequeña empresa no es más que eso e igualmente eso te va a llevar a estar asesorado durante todo el año y justamente poder llegar mejor a la situación de la declaración de renta y sobre todo también y esto ya un poco para que probablemente nuestros auditores empiecen a entender también cómo debieras llevar esto esto no se trata de empezar a ver la renta recién o lo que pasó con tu empresa en este caso 2020 es lo que se va a declarar ahora en abril todo lo que ocurrió en 2020 lamentablemente en muchos casos ya no podemos hacer nada no podemos emitir documentos tributarios hacia atrás o generar nuevas compras y reinvertir para reducir un poco quizás las utilidades que tenemos que quizás son muy altas y que van a tener que pagar impuestos eso ya ocurrió ahora es cómo se presenta esa información donde un profesional contable nos puede ayudar bastante desde lo más básico que es hacerlo bien para no equivocarse y por tanto también quiero decir no se pongan a hacer el ejercicio si no saben de tratar de hacer la renta ustedes porque les va a quedar la escoba sino que uno lo que debiera hacer siempre y esto ya en el fondo de aquí para adelante piensen a partir de este año en adelante si es que no lo hacen así consideren que ustedes tienen que llevar un registro siempre de las compras y las ventas a lo menos declaradas y ir viendo ir conversando permanentemente con el contador cómo se viene el proceso para el siguiente año de hecho existe un concepto y un ejercicio que es muy interesante de hacer de ahí Diego te doy la palabra para que tú probablemente profundices un poco sobre eso que es el prebalance que es simplemente simular una situación de que el año por ejemplo se hacen a veces en agosto uno simula que el año hubiera tenido solamente seis meses que duró de enero a agosto y uno hace el ejercicio de cuánto impuesto o cómo estaríamos llegando en realidad a la renta si el año terminara en agosto ¿qué me permite eso? me permite tener una visual de cómo voy pero adicionalmente tengo seis meses en adelante tengo septiembre octubre noviembre diciembre para poder hacer ciertos movimientos que pudieran incluso disminuir el pago quizá de utilidades que voy a tener aquí no estamos hablando de nada ilegal para nada sino que simplemente estamos diciendo que quizá lo que yo ya tenía que pagar en impuesto ahí Diego después les puede decir cuánto impuesto realmente pagan las empresas respecto del porcentaje de las utilidades en muchos casos nos va a convenir y va a ser prudente y una muy buena decisión estratégica reinvertir esas utilidades es decir ir y comprar por ejemplo un activo maquinaria para nuestro negocio que hay tener que tributar eso en impuesto y eso es absolutamente legal pero yo no voy a poder tomar ese tipo de decisiones estratégicas si no converso con mi contador si no llevo una planificación ordenada y un entendimiento global de cuánto mi empresa está vendiendo y qué costos tiene y hago estos ejercicios además de prevalanza entonces creo que ahí ya estamos empezando a dilucidar un poquito en el video cómo uno debiera abordar este tema como emprendedor y no una cuestión de última hora donde no entiendo nada y donde básicamente estoy tratando de maquillar lo que hice el año pasado para que no me terminen violando con los impuestos claro ahí hay un ejemplo el día de hoy día el día de hoy día nosotros estamos en una en una época de una generación que en cierta forma está bastante bendecida de herramientas y cosas que son hoy día facilitadores de trabajo como el mismo hecho de que el registro de compra y vento hoy día sea un instrumento automático donde ya se registran varias operaciones creo que como tú decías más que en utilizarlos entendiendo que me puedo ahorrar una consultoría mensual yo lo visualizaría como una herramienta de mejora por ejemplo para mí también es un concepto super power creo que el tema es que hoy día lo que la gente necesita es un consultor necesita alguien al que le pueda preguntar cosas durante el mes y no solamente caer en este error técnico a veces de decir no pero si el F29 se hace de manera automática porque por ejemplo dentro de lo que tú decías hay varias cosas que están involucradas por ejemplo el conocer los resultados a mitad de año conocer los resultados a mitad de año hoy día tiene bastantes formas de hacerlo por ejemplo nosotros tenemos un SAE tenemos una empresa que se llama Conta 3B y nosotros por ejemplo lo que hacemos es estar demandando constantemente a la gente estados de resultados y los estados de resultados es básicamente decirles más menos esta es la utilidad que tú tienes y lo importante que tú pagarías en base a esto o como hoy día se está viendo la empresa desde fuera es de esta manera tenga utilidad tenga pérdida y ahí nosotros conversaremos y nace el servicio de verdad que es que la gente me pregunta ¿por qué tengo pérdida? ¿por qué pasa esto? y ahí tú vas en el fondo ahondando en las temáticas pero a lo que yo diría que el día de hoy día también existen varias herramientas que se pueden empezar a usar y los emprendedores pueden usar como por ejemplo la aplicación de contables la aplicación de contables te permite tener compras, ventas honorarios y te permite tener un registro de si te pagaron o no te pagaron o registrar todos los gastos en cierta forma la gente podría tener un pequeño estado de resultado que como tú decías no significa no tener contador sino que significa ir teniendo claro si la empresa empieza a tener utilidades qué es lo que va a pasar también está el caso en Temuco de Revime que también es una herramienta que funciona bastante bien que descarga automáticamente compras, ventas honorarios donde ya se pueden tener especies de estados de resultados que después son justamente el canalizador de las preguntas a un contador ¿eso por qué? porque básicamente como tú decías recién es muy difícil elaborar herramientas de mejoras cuando te están pidiendo la asesoría en esta fecha como tú decías recién ya en esta fecha no hay absolutamente nada que hacer o lo que hagas ya requiere modificaciones pago de multas etcétera haciendo que lo podríamos haber hecho racionalmente como decías tú por ejemplo en agosto donde uno lo podría hacer sin ningún tipo de problema normalmente un balance o por ejemplo en el caso de nosotros un prebalance a mitad de año cuesta 3 UF ¿estás? entonces en realidad y son 3 UF con conversación incluida es decir el análisis del balance entonces como tú decías existe una forma o existe un costo que está ahí cercano para uno y la gente tiene que entender tiene que entender que por más que existan hoy día promesas de parte de impuestos internos de hacer todo automatizado hay mil cosas que no se pueden automatizar como por ejemplo cómo utilizar de mejor manera los regímenes tributarios que ese también es otro contexto de la renta que la gente no estaba muy no es capacitada a través de ningún tipo de organismo de cuál es la usabilidad por ejemplo yo de hecho tengo la idea después contigo conversar para poder hacer cápsulas directas de un u otro régimen para que la gente comprenda las diferencias entre ambos pero el régimen tributario ya es un tema de cómo se debe cómo se puede enfrentar una utilidad y por otro lado como decías tú el tema de los resultados en cierta forma nosotros nos permite ver varias cosas y el contador normalmente la visualiza o uno la va a visualizar cuando tenga ese cálculo como por ejemplo a veces te falta información básicamente o sea tú llegaste a un resultado porque al no tener la capacidad de por ejemplo estar metido en la cuenta corriente de un emprendedor yo no sé finalmente todas las cosas que él gasta todas las cosas que él hace inclusive todas las cosas que gasta y que no las transforma finalmente en un documento tributario hay mucho emprendedor y aquí nos vamos a meter directamente en la vena del emprendedor que piensa muchas veces que ahorrarse el IVA es el gran negocio porque va a comprar sin factura 54 lucas de IVA pero después tiene la imposibilidad de transformar ese gasto en gasto y por ende probablemente como decías tú después al final del ejercicio pene mucho más eso que el ahorro del IVA que él pensó que era el mejor negocio en algún momento y eso ya tiene que ver con asesoría o por otro lado o por otro lado por ejemplo también a veces hay malas prácticas que uno tiene que también no se puede corregir pues tú te das cuenta que gastas mucho dinero de la empresa que ese también es un tema yo he visto emprendedores que viven con la cuenta de la empresa y eso también es un error técnico porque finalmente te entorpeza al buscar soluciones o como tú decías simplemente el poder tener el resultado a tiempo te hace tomar decisiones que sean correctas como por ejemplo lo que seas tú comprar un vehículo para la empresa comprar mayor cantidad de mercadería sobre todo hoy día y como decía con anticipación los regímenes tributarios se transformaron en una contabilidad que es simplificada y eso significa que toda compra o todo gasto o todo activo que esté pagado durante el año va en directa relación con la rebaja del resultado y eso hoy día hace que las pymes tengan una oportunidad única yo creo que hace mucho tiempo de poder lograr un buen estado de resultado financiero pagando poco impuesto porque finalmente como hoy día un activo se transforma inmediatamente en algo depreciado por otro lado igual lo tienes como un activo y puedes hacer eso que en realidad por mucho tiempo no se podía porque era tener utilidad financiera con poca paga tributaria exacto ahí tocaste una serie de conceptos muy muy importantes y que y que debiéramos justamente ir clarificando sobre todo pensando en que quizás muchos de nuestros auditores no tienen mucho conocimiento contable quizás alguno ni siquiera tiene acceso a asesoría contable o si es que la tiene quizás no conversa mucho con su contador me pasa mucho al conversar con emprendedores que además de que no entienden del tema les da vergüenza como les da vergüenza no entender del tema entonces tampoco se atreven a preguntar porque sienten que es algo que debieran saber y al final eso es una una trampa que en el fondo va dando vuelta y al final nunca entendemos cómo funcionan estas cosas y la verdad que tampoco es tan es tan complejo o sea lo primero que uno tiene que entender es que si tu empresa vendió 20 millones de pesos en un año y pudo acreditar gasto por 10 acreditar gasto significa con documentos tributarios adecuados para el gasto o también con los otros respaldos que pueden no ser tributarios por ejemplo ahí entre las cosas que tú mencionabas en cosas que a uno se le van de repente a mí alguna vez se me pasó decirle a mi contador que la empresa había pedido un crédito y no pensemos que en realidad yo voy a poder generar como gasto el crédito que le pedí al banco eso no funciona así pero cuál es el gasto ahí los intereses del crédito esos sí se ingresan a la contabilidad y si yo no le digo a mi contador que pedí un crédito mi contador jamás va a poder saber y va a poder pasar a gasto esos intereses como corresponden los arriendos tampoco es algo que muchas veces de manera automática vayan a ser informados porque existe en Chile la posibilidad de que si yo arriendo una propiedad te arriendo una oficina puede ser que yo no no tenga la obligación de emitirte una factura por tanto si yo no te emito la factura no tienes la factura en tu empresa tu contador no se va a enterar porque eso no va a aparecer en la contabilidad tú tienes que decirle a tu contador oye tengo arrendada una oficina sabes que no me entregan un documento tributario y el monto es tanto y eso se incorpora en la renta ni siquiera se incorpora mensual se incorpora en la renta porque no hay otra forma de hacerlo pero está absolutamente permitido a lo más si te auditan te van a pedir el respaldo de que efectivamente exista el contrato y todo que sea real eso pero efectivamente se puede hacer y así probablemente se me queda en el tintero Diego debe saberse muchos más un montón de otros gastos que efectivamente uno hace y que no hay forma de que el contador se entere de eso si yo no le digo y le entrego los respaldos las importaciones también muchas veces no van porque son una compra que yo hice en el extranjero que no está en línea por supuesto con el servicio de impuestos internos y así una serie de otros gastos y es muy importante entender que contabilizar todos esos gastos que es lo que va a hacer va a ir reduciendo mi utilidad si yo en el fondo llevando mal mi contabilidad tuve 10 millones de 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 utilidad vendí 20 y pude acreditar 10 quizás hay 5 millones más que se me pueden haber quedado en el tintero de cosas que sí incurrían gasto que sí correspondían y que simplemente no las ingresé y finalmente eso ¿qué provoca? que voy a estar pagando más impuesto del que debería ese finalmente es el tema y por eso es tan importante tener asesoría llevar el control e ir entendiendo en el fondo ¿por qué voy a pagar si es que tengo que pagar lo que vaya a pagar en el mes de en el mes de abril cuando ya se declare la la renta y también irme preparando para eso y que sea algo que realmente corresponda a la realidad que ocurrió con mi empresa y no que sea un monto absurdo de impuesto que simplemente responde a que fui muy desordenado y no tenía idea complemento también lo que dice Diego por si no para algún emprendedor que no no lo no lo entendió tan bien respecto de muchos de ustedes yo creo que sí pero hay emprendedores que todavía creen y un poco creo que el ejemplo de Diego va un poco por ahí también de que finalmente en una factura lo importante es el IVA al punto de que hay gente que incluso me ha dicho no pero es que si tú me vas a emitir una factura exenta de IVA por ejemplo por consultoría esas facturas no sirven para nada o sea cuando ya alguien te dice eso uno queda así como y tú tienes empresas y tú tienes obligaciones tributarias y todo por favor nadie se sienta mal si pensaba eso mismo pero de verdad chicos no es así lo importante de la factura lo más importante es el neto ¿por qué? porque ese es el que se rebaja de las utilidades es el que yo descuento el IVA simplemente ¿qué es lo que hace el IVA? el IVA cuando yo compro algo tengo IVA de crédito es decir tengo un ahorro de IVA el Estado me dice si usted tiene una actividad económica usted puede comprar por ejemplo este vaso con IVA para después venderlo y obviamente va a haber un diferencial ahí porque yo no puedo comprar al mismo precio que vendí ni tampoco puedo vender a menos precios sino que simplemente yo voy a vender con un delta pero voy a poder descontar ese IVA del IVA que le voy a agregar después al precio pero el IVA siempre fue del Estado y no tiene nada que ver con la renta si de hecho el IVA uno debiera sacar uno lo saca de hecho de la renta absolutamente es un impuesto que tiene un carril aparte y que no tiene ninguna relevancia y siempre uno al que tiene que tenerle respeto es al impuesto a las utilidades porque ese es el cuando uno está mal preparado ese es el que duele en alguna oportunidad aquí no los quiero asustar no es una idea de querer asustarlos pero es algo real que a mí me pasó a mí me tocó pagar 10 millones de pesos en una renta que no tenía así de simple así como de repente conversando con mi contador en marzo me dice no Marco tienes a pagar 10 millones o sea yo decía ¿de dónde 10 millones? ¿dónde aparecieron 10 millones? y finalmente bueno en realidad la verdad que en general no los terminé pagando porque terminamos haciendo algunos ajustes respecto de como dice Diego pagando la multa que correspondiera y todo y básicamente era esto mismo que estamos conversando todo esto de no declarar el arrendo de otra oficina que tenía porque tenía dos en ese tiempo había creo que un par de personas que tenía contratadas que tampoco las había le había contado a mi contador que estaban contratadas y ha sido una serie de cosas de errores que son hoy día los considero absurdos pero en ese tiempo eran cosas que yo no sabía y creo que fue eso y unas multas que me sacaron antes estamos hablando que ya llevaba cuatro años emprendiendo ahora llevo catorce creo que fueron las cosas que generaron ese click en mí de que tenía que entender muy bien qué estaba pasando contable y financieramente con mi empresa y también tenía que entender respecto de los impuestos para nunca pasar más por eso pero también hoy día teniendo ahora un entendimiento mayor y Diego varias veces en sus comentarios apuntó también a eso en algunos casos y para que no se queden también con el tema de que hay que obsesionarse con que voy a pagar cero ojalá nada y ojalá no tenga utilidades ojo que hay algunos casos donde me conviene tener utilidades como por ejemplo y por eso es tan importante también no solamente la platificación contable y tributaria sino que también la financiera respecto al desarrollo de la empresa ¿qué pasa si yo digo el 2022 por ejemplo pensemos el próximo año yo quiero pedir un crédito para seguir creciendo con mi empresa ¿qué tendría que hacer yo con mi renta? ¿será bueno para presentarme a los bancos y entidades que puedan entregarme crédito bancario presentarme como que no tuve utilidades porque fue lo que hice para no pagar impuestos o eso será un problema y quizá como no tuve utilidades es decir trabajé todo el año y no generé nada a nivel de beneficio para los socios porque me haya pagado sueldo pero no hubo reparto de utilidades ¿cómo me deja eso respecto de poder pedir crédito? ¿ustedes creen que un banco me va a dar crédito si le demuestro que mi empresa no ganó nada en el ejercicio tributario de un año? y ahí Diego tú tienes mucha más experiencia que yo en esto ¿qué ocurre en esos casos? o sea por ejemplo hay vital de hecho por ejemplo hoy día también la naturaleza de los negocios pide una comprensión de ese tema porque por ejemplo tú estás enfocando el tema de los bancos pero por ejemplo hay licitaciones que se ganan apoyadas de una estructura financiera es decir entre comillas tener patrimonio y cuando ustedes generan estos ejercicios de de pérdida o de utilidades pequeñas finalmente lo que hacen es mantener un patrimonio que normalmente la creación de una empresa es súper bajo hay que ahondar con cosas la mayoría de los emprendedores hacemos empresas que valen un millón de pesos 500 lucas no le ponemos capital en marzo porque también se nos aconseja de esa manera algún día tendremos tiempo para entender por qué se aconseja tanto de esa forma y muchas veces sin consultar pero por ejemplo hay empresas como no sé una pequeña constructora una pequeña constructora que quiera tener ingresos a una hora X como tú decías Marco que es el mismo ejemplo del banco ya usted va a trabajar conmigo me está pidiendo anticipo 20 millones de pesos porque es una pequeña constructora va a ser una constructora a lo mejor que el trabajo total es de 80 la pregunta es ¿por qué le voy a prestar 20 millones si en su balanso usted no tiene plata ni va a pagarme uno de vuelta? entonces como dice Marco hay varias lecturas que se hacen a eso inclusive el mismo concepto financiero el concepto financiero dice que es la forma de visualizar la empresa por terceros ahí ya no estamos hablando de la gente que está dentro de la empresa ni estamos peleando con los impuestos sino que estamos diciendo cómo se ve nuestra empresa para terceros y ahí como dice Marco o sea tenemos el problema de que si viene un inversionista y quiere ver el tema tributario o financiero se va a encontrar con una empresa que no tiene grandes utilidades por ende su inversión evidentemente tampoco sabe si se va a rentabilizar de la forma que le espera para el más tradicional para el inversionista más tradicional por otro lado está el banco como dice Marco donde finalmente ¿por qué una empresa me va a prestar no sé por 50 mucha gente quiere no sé por 50 millones y préstamos capital así que ojalá yo lo pueda pagar en 5 años más la pregunta es porque usted va a tener una cuota si probablemente su emprendimiento oye a 3 años nunca ha ganado nada es más tiene resultados negativos no le puedo prestar y por eso hay mucha gente que inclusive no calificó ni siquiera para el focac y eso es bastante triste porque es un tema de educación financiera de nosotros donde yo hoy creo que alguna vez te lo he dicho Marco te sentís súper responsable porque finalmente nosotros los contadores somos como el súper consultor de pymes porque una empresa grande tiene abogado abogado tributario contadores auditores y todo un equipo gigante y en realidad es que las microempresas o las pymes tienen al contador como el que en cierta forma debería tener el conocimiento amplio general como va a poder facultar y finalmente no lo hacemos pero ahí como decía es súper importante recargar eso que finalmente la renta también es la forma en la que terceros ven como nosotros funcionamos y yo por mi parte soy muy afín con el concepto que tú dijiste recién muy bien es como para mí es al revés si va a pagar impuestos veamos cómo los va a utilizar o sea yo creo que el pago impuesto está muy vinculado a un momento de aprovecharlo de aprovecharlo como empresa de aprovecharlo como persona hay mucha gente hay muchos empresarios jóvenes veinte veinticinco años que realmente pagan impuestos y tú no entiendes por qué no aprovechamos el momento épico para poder transformar a ese muchacho en alguien que empieza adquirir bien como por ejemplo un crédito hipotecario o cosas por el estilo entonces yo creo que como tú bien decías y retomo la parte en la que tú lo fundamentaste el impuesto el impuesto puede ser pagado pero siempre hay que encontrarle un por qué o una usabilidad y eso yo creo que lo vuelve en algo bien pagado sí ahí es muy importante lo que tú comentas Diego hay que tener claro que no todos los años son iguales y que uno tiene que ir intencionando esto y aquí creo que aquí estamos llegando a lo medular de este video que es como lo que se debiera entender como tú bien dices la renta finalmente es cómo nos van a ver los terceros entonces si yo un año decido que quizás ese año no voy a pedir ningún tipo de crédito ni para la empresa ni para mí porque ojo que esto también va aparejado recuerden que dijimos que también hay una parte de que también pueden tener que hacer la renta de las personas que es cómo se redistribuyen muchas veces lo que ganó la empresa y cómo eso repercute a los socios que finalmente en Chile los que finalmente pueden también terminar pagando impuestos son las personas y no necesariamente la empresa que ya es otro tema entonces si yo hay un año que digo no, yo no voy a querer pagar o sea, perdón no voy a querer pedir crédito ni como persona ni como empresa en ese año claramente a mí quizás me convendría tratar de llevar esto a pagar el menor impuesto posible dentro de lo de lo que la la legalidad me lo permita y generando la mayor cantidad de gasto posible porque en realidad eso no va a tener ninguna implicancia que después yo no voy a verme mal para el banco o si quiero después sacar un hipotecario yo como persona para comprar mi casa tampoco me va a repercutir pero muy distinto va a ser que si yo digo no, es que el próximo año yo efectivamente quiero pedir por ejemplo un crédito para la empresa o como tú bien decías Diego voy a meterme en licitaciones públicas y quizá voy a necesitar también acceder a por ejemplo pólizas de seguro de garantía que también es un tema que jamás te las van a pasar si tu empresa está permanentemente a pérdida todos los años en la renta o cualquier ejercicio donde yo tenga que ir a pedirle plata a un tercero y que tengo que mostrarme bien ese año lo que voy a tener que hacer es presentar mi renta de manera de que justamente yo me vea como alguien o como una empresa en este caso extremadamente solvente con utilidades y con capacidad de crédito en términos de que me pueden colocar un monto y que yo soy capaz de devolver esa cuota entonces el traje que me voy a poner respecto de de cómo me quiero presentar en la renta tiene que ver con lo que yo voy a querer hacer y eso implica que los emprendedores también entendamos la proyección a un par de años de la de la empresa y no sólo de la empresa vuelvo al tema de lo personal sino que nuestra proyección respecto de que somos personas puede que nos queramos comprar una casa un auto o acceder a algún crédito de consumo u otra cosa y que si presento todos los años en mi empresa y esa es la mala costumbre que tienen algunos contadores también como tú bien dices de a todos sus clientes tirarlo a pérdida todos los años porque es muy bueno que no paguen impuestos nunca pero sin contarles nada tampoco y obviamente también y no pongamos tampoco el ojo solamente en el contador sino que yo también como emprendedor soy responsable de ser ignorante y no entender nada de lo que está pasando y no entender por qué me devuelven plata todos los años finalmente que básicamente me están devolviendo el PPM que ahí Diego les puede explicar mejor el concepto del PPM y por qué me lo devuelven cuando no hay utilidades y en realidad que es entender también que eso necesariamente no es bueno y que en realidad esa es la razón por la que después no me prestan plata a los bancos yo no puedo sacar un hipotecario para mi casa y que cuando voy al banco casi como que me sacan con los perros finalmente entonces todas esas cosas cuando uno las entiende entra un mundo donde uno puede manejar estos resultados al antojo que uno quiere en el sentido de el efecto que uno quiere provocar de hecho es súper importante también como decís tú la planificación y advertirle a la gente tienen que considerar que el efecto de una renta no provechosa se demora justamente hasta la próxima renta es decir si el día de hoy día yo tomo la decisión de tirar la empresa a verbia tengo que tener claro que vienen 12 más por lo menos hasta junio es un año y medio el reinventar la historia se demora un año y medio es volver a hacer todo de nuevo y hasta el junio del próximo año imagínense que por ejemplo cualquier persona que toma una decisión equívoca en razón a la renta y se da cuenta ahora que entró en un problema va a tener que esperar hasta junio del 2022 para recién poder ir nuevamente a un banco a ver si ahora habiendo reconocido los movimientos que tiene los retiros que hace el sueldo que se paga que muchas veces ese es el problema del emprendimiento el problema del emprendimiento es que muchas veces basamos el flujo del dinero en ahorros que vienen directamente en desmedro de la usabilidad de la unidad por nosotros mismos por ejemplo en delante cuando tú hablabas yo iba a hacer la connotación de que cuando tú trabajas en contabilidad te encontrai normalmente con mucha compra que es sin factura y te encontrai con mucho trabajador a boletas de honorario sin boletas de honorario de ahí también hay que entender que eso para nosotros también tiene una problemática que es que finalmente entre todo ese ahorro de dinero ese dinero que hay adentro de la empresa se transforma en parte de la utilidad por la que tiene que responder el dueño y ahí como dice Marco empieza todo este toda esta seguidilla de errores técnicos que están basados en que como no distribuimos la utilidad nos recae todo a nosotros como nos recae todo a nosotros nosotros no estamos dispuestos a pagar el impuesto que hay que pagar y finalmente esto podría terminar básicamente como dice Marco con un dueño o con un dueño de la empresa que termina pidiendo el auxilio al contador y el contador tirándole un resultado negativo que recalco se demora un año y medio en restablecerse y ahí como dice Marco que también eso es muy aceptado darse cuenta que hay indicadores que finalmente señalan o vaticinan que es lo que está pasando el que les devuelvan dinero como decía Marco recién no es una muy buena señal porque normalmente lo que está pasando es que le están devolviendo el dinero que estaba destinado para pagar su renta por ejemplo si se la devolvieron es porque evidentemente está en un estado de pérdida o de utilidad tan baja que en realidad usted no pudo fundamentar el movimiento de hecho hoy día Marco es importante decirle a la gente que el PPM que es el pago provisional mensual que es un es una especie de ahorro para poder de cierta forma amortizar los gastos de la empresa o poder tener que tener menos dinero en ese momento una cajita de ahorro que uno va guardando ahí los porcentajes también bajaron muchísimo por ejemplo hoy día si a alguien le van a devolver el PPM es porque evidentemente está en pérdida y su empresa tiene una visualización de terceros que va a ser malísima exacto en eso y solamente complementar ahí para que quede más claro todavía porque en el PPM claramente nos perdemos muchísimo como muy bien dice Diego el PPM es un ahorro una amortización de la probabilidad de que yo deba pagar impuesto a la renta se presume se presume que si yo tengo un negocio ese negocio durante los 12 meses que van a ser expresados después en el resultado de la operación renta cuando yo declare el formulario 22 ese negocio debiera tener utilidades mínimas quizás pero debiera tener o sea como que hay una presunción de eso por parte del Estado a través del servicio de impuestos internos entonces dice como vas a tener que probablemente pagar impuestos y como este impuesto lo vas a tener que pagar de una sola vez en el mes de abril mejor generemos un ahorro o sea paga alguna un poquito mensualmente cosa que cuando ya te toque pagar tú yo te digo tienes que pagar este monto pero además te reconozco y ya tienes pagado un ahorro que va a disminuir ese pago que tú vas a tener que hacer inmediatamente y como muy bien dice Diego también con todos los cambios tributarios que han habido y pandemia también algunos meses incluso que tuvimos PPM cero incluso cuando no pagamos nada de PPM que lo que está ocurriendo ahí es que si efectivamente después vamos a tener que pagar renta ya no vamos a tener ese colchoncito por pequeño que sea en algunos casos algo ayuda ya no está y adicionalmente también como indica Diego si ya nos devolvieron esa plata significa que ya la empresa no generó nada porque ni siquiera ni siquiera ese poquito cubrió lo poquito de utilidad que hubo sino que no hubo nada estamos a pérdida y claro la radiografía de mi empresa para efectos de pedir crédito cualquier cosa si yo quería ir en esa línea si no querías ir en esa línea no importa no pagas nada pero tampoco puede ser una cuestión celebrable por decirlo de alguna manera de que yo soy un emprendedor un empresario que todos los años en el ejercicio tributario y por tanto en la realidad de mi empresa porque eso es lo informal no lo ve nadie todos los años pierdo plata o sea en el fondo no me veo como un genio para el resto del mundo y peor si más encima ni siquiera entiendo por qué está ocurriendo eso ahora vamos a las cosas creo yo Diego si te parece incluso más concretas todavía supongamos que yo como empresa hagamos el ejercicio este de los si te parece de los 20 millones tengo 20 millones que vendí y declaré 10 en en gasto y aquí aquí quiero ir Diego a que nos cuentes un poco finalmente cuánto impuesto se paga como impuesto a la renta porque es el que finalmente se llama así por parte de las empresas o sea supongamos esa empresa que vendió 10 perdón vendió 20 y tuvo de gasto de 10 cuánto aproximadamente porque entiendo que además hay varios sistemas tributarios y formas también en los que uno pudiera presentar esto esta empresa que vendió 20 y pudo acreditar 10 cuánto estaría pagando de impuesto en abril supongamos que eso fue el año pasado cuánto estaría pagando el impuesto en abril de este año ya mira vamos a partir vamos a partir por aclarar un poquito un par de cosas que tú recién acá te mencionar todos pueden hacer el siguiente ejercicio entrar al impuesto interno el costado derecho de uno el costado derecho de la pantalla uno mirándose la pantalla aparece un cuadrito azul ese cuadrito azul les va a ustedes determinar primeramente cuál es la forma en que el estado espera que usted pague los impuestos existe el sistema propime transparente ya que es denominado también o era conocido antiguamente como la contabilidad certificada 14 y existe también el sistema propime general son dos sistemas que funcionan de manera distinta con algunas cualidades que este este periodo tributario hizo que se automatizase más todavía lo vamos a ir primero en el provime transparente el provime transparente es súper importante tener como consideración y desde ahí también la importancia que sea más condenante de estar durante el año chequeando el resultado es un sistema que ofrece una un concepto de exención que significa que con ese régimen la empresa paga cero lo que suena espectacular a primera a primera vista porque significa que esos 10 millones de utilidad que se marcó 20 de venta menos 10 de costo o de gasto generan 10 millones eso significa que oh o sea con el sistema propime transparente pago cero sí pues efectivamente paga cero y se acabó el video y hasta aquí hasta aquí llegamos hasta aquí la mayoría de los auditores dijo ya ok reproduzco hacia atrás a ver cómo se llamaba propime cuánto contador quiero tributar claro pago cero listo claro pero hay una conectación especial que es que para poder hacer uso de esa extensión que antes antes era bueno se le llamaba voluntaria pero en realidad no era voluntaria porque era estaba ultra escondida y uno tenía que hacer como un checkbook en otra parte y hacer otro tipo de movimiento hoy es eso de buena automática pero lo que está haciendo o cómo o cómo va a tributar porque finalmente el dinero debe tributar y después cuando veamos el problema en general vamos a entender un poco más el sistema de certificación dice que la empresa tributa cero pero esos 10 millones se llevan a uno como dueño de la empresa o a los dueños de la empresa distribuidos de la manera que uno lo haya puesto en la escritura pero vamos a suponer que es una sola persona como es lo normal de un emprendimiento de una microempresa si uno lleva esos 10 millones a la situación financiera de una persona ese ahora lo que está capturando acá esos 10 millones si pagan impuestos pero pagan impuestos en la renta personal y como dice Marco la connotación es que hay que hacer dos rentas y no una sino que la renta de la empresa y la renta de uno como dueño de la misma y por ejemplo esos 10 millones en una renta personal pagan alrededor de 70 mil pesos 69 mil 332 en rigor ahora ¿qué es lo que pasa con esos famosos 10 millones que van a depender de la carga que uno tenga dentro de su persona natural es decir en algunos casos podría ser evidentemente 69 mil pesos como en otros habría que complementarlo si es que recibió boletas de honorario si es que recibió sueldo y esto lo que puede hacer es empezar a presentar los ingresos y probablemente ese ahorro no es tan ahorro cuando vemos que por ejemplo supongamos que una persona tiene un sueldo de 2 millones eso ya va a hacer que todo este mundo cambie por los 10 millones y probablemente van a terminar pagando muchísimo impuesto entonces acá lo que hay que hacer es no dejarse llevar básicamente por la premisa de que como dice Marco parar el video acá y pensar que esa es la solución debida y que al otro lado me van a cobrar 70 mil pesos o sea este es un buen ejercicio por ejemplo para una persona que no tiene más ingresos a lo que nosotros le llamamos el lugar complemental limpio el lugar complemental limpio es que tú técnicamente solamente vías de la empresa no hay que conoce otro tipo de ingresos pero si existiesen ya es una condicional a darle vuelta entonces como decía Marco recién si bien es un ejercicio que lo estamos simplificando podría ser un ejercicio más complejo para otros yo daría la limitación dado que hay que dar una vuelta más larga probablemente esto sea parte de las cápsulas de renta que podamos ver en algún momento pero para llevarnos un ejemplo simple este dueño de empresa que tenía que pagar en este caso o reconocer 10 millones de pesos debería pagar 70 mil si usted está dentro de esos dueños de empresa que además tiene un trabajo estable o que boletea o que por ejemplo tiene algún departamento por ahí en arriendo que arrienda durante el año habría que hacer la connotación especial pero más o menos estamos hablando de eso y lo importante para el ejercicio que estás diciendo tú Marco es entender que la empresa va a pagar cero y el global complementario del socio es básicamente el que va a recibir el resultado final claro ahí tienes una hay una cosa importante solamente para para reforzarlo no más Diego importante entender que la renta de las personas de nosotros como persona natural Diego lo dijo pero quiero quiero ser más más claro más específico con eso se va a calcular en base a todos los ingresos que provengan de todas las partes que pueda hacer o sea si a mí me pagaban boletos de horario me pagaban sueldos y además tengo los retiros finalmente que sería finalmente el tratamiento de estos 10 millones todo suma entonces por ejemplo como decía Diego si yo tenía un sueldo de 2 millones y lo multiplico por el año tengo 24 y además arrendaba un departamento por ejemplo de 500 mil pesos y tengo 6 millones más ahí ya tengo 30 y a eso le sumaría los 10 y cuando yo tomo esos 40 que sería el total yo tengo que irme a una tabla que debe haber sido la que estaba mirando Diego ahora que calcula un tramo de impuesto que yo debiera pagar que ahí es el global complementario y que a más altos ingresos más violento por decirlo de alguna manera va a ser el cálculo de porcentaje de impuesto y por lo mismo claramente como también muy bien lo segañalo Diego cuando yo no tengo ningún ingreso efectivamente acreditable me refiero y solamente como dice Diego vivo de la empresa claro que me carguen todo lo que voy a pagar la empresa y que la empresa pague cero es súper interesante pero si yo tengo múltiples ingresos por todos lados que ya vienen sumando bastante aplicarle además toda la utilidad de la empresa a eso quizás no va a ser tan rentable y en ese caso lo que uno debiera hacer es creo yo en ese caso porque hay un poquito más complejo llamen a su contador y pregúntenle y que quizás Diego ahí corrígeme si tú lo lo consideras que es pertinente así de repente hacer el cálculo con los dos ejercicios viendo del fondo las dos posibilidades de tributación de hecho de hecho yo te voy a hacer una te voy a proponer una invitación a la gente porque por ejemplo nosotros tenemos disponible un archivo que lo podemos regalar sin ningún problema donde la gente justamente puede hacer el ejercicio el mismo y la gente lo llena lo podemos explicar porque hay hay cosas que son súper importantes como decíamos recién ya para esta renta prepararlo o sea por último que hoy día puedan hacer el cálculo y prepararse para tres meses para dos meses más tener que pagar por último uno ya sabe que va a tener que hacerlo pero es interesante poder hacerlo para el ejercicio que viene porque finalmente todo esto es planificable o sea en realidad hoy día con un archivo Excel se puede meter ya este año voy a ganar esto voy a tener esto otro si yo pienso que la empresa va a rentabilizar tanto uno igual como que puede predecir el resultado del otro año y es diferente saber hoy día cuánto tenés que tener dispuesto para abrir del año 2022 a que hoy día le digamos a los amigos que están viendo el programa que en dos meses más tienes que tener cuatro, cinco, seis o diez millones como tú en un momento disponibilizado porque finalmente no captaron que esto podía pasar así que yo creo que sería interesante si podemos hacer un capítulo solamente de cálculo del impuesto y proponer mejoras yo creo que este primer este primer video justamente está siendo absolutamente introductorio la idea es que quedan claras bastantes cosas a nivel de conceptos generales pero claramente como tú bien dices Diego y ahí lo conversamos después así los detalles respecto a cómo lo podemos abordar hay un montón de cosas en el fondo implícitas a esto que la verdad que requieren mucho mayor desarrollo y por eso también es que finalmente y aquí quiero que vaya quedando clara también la importancia del contador porque son un montón de cosas el contador normalmente es el que sabe justamente diferentes regímenes tributarios tratamientos de eso las franquicias porque también para muchas cosas hay lo que se llaman franquicias tributarias que son como unas especies de perdonazos chiquititos por decirlo de alguna manera que tenemos porque cumplimos alguna condición y que si nosotros no nos acogemos porque no es de manera automática tenemos que decirle al Estado oye mira yo cumplo acá necesito que tú me rebajes esto un buen contador conoce todos esos resquicios y los va a utilizar o sea en el fondo nos va a decir oye mira en esta situación de acá nos podemos acoger a esto y cuando yo lo empiezo a tratar de hacer solo o no converso con mi contador y tengo un contador que tampoco me habla cuando lo llamo está siempre ocupado y no me y no me contesta los llamados claramente nunca voy a poder llegar a esa situación donde realmente aprovecho todos esos beneficios y esa finalmente es la relación que uno debiera tener con el contador que debiera ser súper estrecha debiera ser de conversar un par de veces en el mes de hacer prebalance y de sincerar sobre todo las posturas sobre el contador debiera saber todo lo que uno gana como persona y como empresa y todos los gastos que tiene absolutamente y a partir de eso te pueden ayudar muchísimo Diego ahora si te parece coméntanos el otro sistema la otra opción que tenemos un poco para los emprendedores sobre todo los que vean oye en realidad yo estoy en esa situación de que yo recibo harto sueldo y no me conviene descargarlo de la empresa ¿cuál es la alternativa? Veamos la alternativa que para muchos no es una buena alternativa pero cuando tú lo calculas probablemente es mucho mejor que no paga yo quería hacer una votación antes de que sigamos y tiene que ver justamente con el ejercicio que tuviste para que la gente más o menos dimensione en algún momento el involucramiento o la complicidad con el contador puede ser tan fuerte que probablemente en diciembre nosotros nos demos cuenta que antes una utilidad gigante por ejemplo como la que tuviste tu manto que debe haber sido alrededor de unos 40 palos para haber pagado 10 millones se pueden hacer hasta modificaciones de sociedades y podemos hacer una jugada final y probablemente podemos difuminar en más globales complementarios un monto de 40 millones y que si la gente cuando después nos acompañe justamente en el live donde enseñemos como estas piquiñuelas que se pueden hacer junto con el contador para poder no pagar tanto impuesto vea la gente como la puede implementar hay probas y contras lo tenemos claro pero por ejemplo puedo decirle a la gente que esos mismos 10 millones que tú pagaste en algún momento a lo mejor habiendo sido abordado a tiempo podría haber sido uno y obviamente es un golpe en el flujo mucho más bajo pero volviendo al tema estos mismos 10 millones de los que estábamos hablando existe un segundo régimen que es el régimen propime general que lo mismo repito si entra en impuesto interno si ustedes están mirándose a la pantalla costado superior derecho van a exportar un cuadrito azul que dice si ustedes están bajo el régimen propime o propime transparente o propime general el propime general vamos a empezar contando que es un régimen tributario que se basa en la premisa de paga originalmente un 25% ese 25% es como decía Marcos el impuesto que tienen las empresas después vamos a explicar una salvedad y lo van a terminar de entender a lo mejor con lo que vimos en ejercicio exterior pero no sin antes mencionar igual como decía Marcos producto del tema de COVID de la pandemia y todo lo que ha pasado últimamente incluyendo estallido social y todo la situación que hemos tenido en el último tiempo se decidió por los próximos tres años que sería 2021 2022 y 2023 que ese porcentaje del 25% bajó un 10% podemos andar después pero es una gran oportunidad también de capitalización y de poder hacer crecer el patrimonio a un menor costo entonces ¿qué es lo que va a pasar? esos mismos 10 millones que se llaman de utilidad en algún momento debieron haber pagado 2 millones y medio de impuestos hoy día solamente van a pagar el 10% que sería un millón o sea toman los 10 millones lo multiplican por 10% un millón de pesos de impuestos eso significa eso significa que la empresa en el simple ejercicio debería pagar eso ahora ¿por qué nombra el 25%? porque no vaya a ser que se malacostumbren y piensen que pueden tener utilidad sin fijarse nunca más y llegue el 2025 y se den cuenta que nuevamente tienen que pagar el 25% así que tienen que tener ojo ahí acompañamiento de contador están haciendo las jugadas anticipadas y recordarse que son solamente 3 años del beneficio 25% 10% mientras tanto un millón de pesos en este caso de inversión acá hay algo que hay que entender evidentemente cuando hagamos la clase o la charla o las cápsulas de cálculo hay un concepto que también la gente tiene que llegar a conocer y es la gran diferencia entre la contabilidad simplificada y el régimen propio y general normalmente el régimen propime general tiene una connotación una estructura que es mucho más mucho más propicia para el análisis financiero entonces normalmente es un tipo de contabilidad o de régimen tributario que está más enfocado a entender que estas son las personas que están buscando ser guiados al sistema financiero entonces normalmente por eso existe este cobro adicional que hoy está en un 10 que originalmente son 25 pero que es lo que pasa finalmente acá se ingresa un concepto que se llama integración y ahí delante Marco lo decía muy bien que es finalmente el impuesto de hecho para mí voy a hacer a lo mejor lo que es una barbarie para mis colegas pero como yo nunca voy a considerar un contador como he dicho muchas veces no me preocupa mucho ya que en realidad el sistema de integración permite que nosotros podamos recuperar este 10% más entonces lo que va a pasar finalmente es que ese millón de pesos que yo pagué no necesariamente se va a ir a arcas fiscales sin la oportunidad yo pueda recuperarlo y vamos a caer en el mismo ejercicio anterior que hicimos contabilidad simplificada ¿por qué? porque estos 10 millones en la renta de una persona con un global complementario limpio va a pagar los mismos 70.000 pesos pero con la salvedad de que el millón de pesos que paga la empresa mediante un concepto que se llama integración que es un sistema que fue creado en el año 1984 que no muchos países lo tienen hace que el dueño de la empresa tenga la posibilidad de recuperar el impuesto pagado y eso significa que donde yo pagué el millón de pesos y yo calculé mi 70.000 mi 70.000 vamos a recuperar 930 ¿y qué es lo que van a descubrir ustedes? van a descubrir que en contabilidad simplificada o en contabilidad promime general van a pagar exactamente lo mismo al final de los impuestos que cuando llega la renta de los otros con la diferencia que el promime general debe disponibilizar una mayor cantidad de dinero para posteriormente recuperarlo por eso es el concepto de simplificado porque finalmente cuando los 10 millones llegan a la renta de Marco Marco va a pagar exactamente lo mismo como persona en los dos escenarios con la diferencia que en uno va a tener que pagarlo de su bolsillo por decirlo de una forma y en el otro va a ir a buscar la parte que sobra de los impuestos que él ya pagó como empresa entonces finalmente el concepto de pago de impuestos la empresa lo amortiza en cierta forma o la empresa responde por este 10% momentáneo pero Marco tiene la posibilidad de poder recuperarlo y ese es un derecho que finalmente Marco tendría como dueño de la empresa donde él como les digo va a recuperar entonces finalmente ahí hay un mundillo donde uno debe darle vuelta y perderle un poco el miedo a la renta puesto que incluso en el caso del pago se puede recuperar ahí volvemos nuevamente al propósito Marco finalmente ¿cómo utilizo los impuestos? ¿estoy dispuesto a pagarlo sabiendo que los voy a recuperar? y ahí también existe otro tema que después lo podemos explicar un poco mejor y es que este sistema tiene otro tipo de herramientas que también pueden servir como por ejemplo es bueno contarle a la gente Marco que existe el incentivo al ahorro el incentivo al ahorro el incentivo a la reinversión dice que por ejemplo el ejemplo que dice Marco yo vendí 20 me costó 10 tuve una utilidad de 10 pero el incentivo al ahorro o el incentivo a la reinversión hace algo que el propime que el propime transparente que era tan bacán porque pagábamos cero no hace y es que finalmente pudo tributar por la mitad entonces también hay que decirle a la gente que en este caso en este otro lado que si paga yo incluso podría tributar por menos y ahí es justamente donde empieza la naturaleza el contador y llegar a entender cuál es el mejor escenario para uno ahora si tributo por menos puedo retirar menos significa que también como se dijo hay un contexto empresa empresario donde ¿qué le conviene al empresario? ¿retirar los 10 millones o retirar los 5 millones? ahí viene todo este mundo donde hay que estar en el mundo del lugar complementario y comprenderlo un poquito mejor exacto y como tú bien dices Diego son diferentes factores diferentes formas por eso también recalcar la importancia de que uno cuando emprende y yo lo digo siempre 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 y yo no soy contador no tengo ninguna empresa que ofrezca servicios contables por tanto aquí yo no soy una parte involucrada uno debiera considerar sí o sí los costos por ejemplo de servicios contables mensuales o sea de verdad que a mí me sorprende muchísimo que muchos emprendedores lamentablemente tienen esta idea como de casi como de emprender a costo cero o sea esta actividad no es costo cero ya o sea si tú no tienes las 20 30 40 mil pesos a veces para pagarle un contador mensual o sea si el negocio ni siquiera te genera eso replanteate si vas a tener una empresa o no mejor o sea de verdad que quizás te puedes dedicar a otras cosas o por último no formalices para que no tengas todas estas estas obligaciones pero si te vas a meter en el tema de tener un negocio hay ciertas cosas de las que no podemos prescindir y en ese sentido el servicio contable es una de ellas y sobre todo también abordar este tema de conversar con nuestro contador elegir bien también elegir un contador que efectivamente esté dispuesto a conversar con nosotros que se dé el tiempo de explicarnos que nos explique de manera adecuada que nos permita alternativas respecto de nuestra de nuestra situación contable y tributaria tanto como persona como empresa porque somos nosotros los contribuyentes que finalmente tenemos que tomar la decisión el contador tiene que hacer lo que nosotros digamos no al revés pero para eso el contador también tiene que explicarnos y aconsejarnos y nosotros también tenemos que ser lo suficientemente responsables de querer aprender de querer entender para hacer las cosas bien finalmente y poder ir creciendo esto es clave para el desarrollo en el tiempo de la empresa ahora por último Diego ya un poco más yendo al cierre porque en realidad llevamos harto rato aunque creo que igual para nuestros auditores creo que es un video que lo van a ver hartas veces porque hemos abordado hartas cosas si nos puedes comentar un poco Diego ponernos en un par de quiero invitarte a ponernos de nuevo un par de escenarios ficticios supongamos el caso de primero de los emprendedores que crearon una empresa durante el año 2020 en la fecha que haya sido pero no tuvieron movimiento supongamos que no hicieron absolutamente nada qué pasa con ellos respecto de la de la renta qué debieran hacer si debieran efectivamente buscar un servicio contable para que les hagan la renta cómo debiera hacer ese ese proceso si quieres tú también no es obligación pero si tú quieres igual incluso no sé un costo referencial porque si no lo van a preguntar en los comentarios cuánto me deberían cobrar por declararme sin movimiento la renta de la empresa y ojo que también va ahí la renta de la persona no es solamente la renta de la empresa y un segundo escenario de los que sí tuvieron venta tuvieron movimiento y quizá consideran que no tuvieron no tienen una buena asesoría contable si es que tienen contador o los casos más extremos no tienen contador qué pueden hacer ahora ya en esta fecha porque todavía están a tiempo obviamente de preparar su renta y declarar porque todavía queda plazo y no me quiero poner en un escenario tercero donde los que tienen buena asesoría contable y entienden de este tema porque no lo van a necesitar esos confíen en su contador en el fondo infórmense bien en el fondo y quizá este video les sirva para entender otras cosas que quizá no habían visto antes pero digamos que ese tercer grupo están bien así que no creo que necesitemos que Diego les dé como una perspectiva de solución vámonos con esos dos escenarios si te parece Diego el que no tuvo movimiento y necesita declarar y probablemente quizás se acaba de enterar con este video de que debería haber declarado mensualmente y que tiene que declarar renta necesariamente este año por lo que pasó el año pasado aunque no haya vendido absolutamente nada tiene la obligación de hacerlo igual y el que se vea en este escenario donde no tiene buena asesoría contable o quizás ni siquiera tiene ninguna tipo de asesoría contable y tuvo movimiento además ya de todas maneras vamos a estar invitados a los del tercer trago cuando hagamos el video de determinar renta y todo ese cuento y por eso es que se ha entretenido para ellos entendiendo que tienen un buen contador y probablemente lo pueden validar así que eso sería bueno yo voy a recalcar algo que dijiste tú Marco que yo encuentro que es súper importante yo creo que la gente debe incluir estos factores de asesoría porque finalmente debe considerarlo como un factor de ahorro es como me imagino que a ti te pasa que te llegas como todas estas personas que se creen autodidactas de la empresa de un día y después tú cachai que tenés que modificarle varias cosas y los contos y es súper caro más encima es súper caro claro ahí es cuando que a mí siempre me ha dado risa el tema de tener que ser juntas contigo mismo porque tomaste malas decisiones cuando hiciste el movimiento y terminaste pagando no sé 100 lucas por modificar algo que en algún momento esto fue un ahorro que finalmente no tiene un asidero a eso voy yo y en el caso de nosotros los contadores pasa lo mismo el contador tiene que ser un gestor de ahorro tiene que ser alguien que le diga tiempo cuánto tiene que pagar etcétera etcétera y eso es parte de lo que me está ahora consultando Marco y lo vamos a ver ya vámoslo con el primero entonces emprendedor emprendedor que en el fondo oficializó formalizó su empresa durante cualquier día del año 2020 y probablemente cae abajo este concepto no movimiento bueno alternativas bueno lo primero es recalcar que sí sí existió y por ende sí existe la obligación y por ende sí tiene que hacer renta y tiene que hacer el trabajo completo de renta que significa básicamente algún par de declaraciones juradas las declaraciones juradas para el que no lo sabe es información que mantiene la empresa dentro de sus registros de terceros que tuvieron relación con ella podrán decirme pero si no es ni nada y no dice nada no hay ningún tercero con el cual yo tenga relación bueno tengo que darle la mala noticia que sí usted es un tercero dentro de esa relación porque usted es una persona natural y estamos hablando de una persona jurídica entonces al transformarme yo en un tercero también existe una declaración jurada que probablemente va en cero puede ser pero en algún momento la empresa debe decir que el dueño de la empresa no te voy a latimar como referente si Marcos no generó ninguna venta debe haber este formulario que dice que el RUT de Marcos Vera no generó cero por este lado y el resto de los ingresos que Marcos Vera recibe por otros lados tendrá que ir complementando la información entonces la primera la primera aclaración es que su sí movimiento sí tiene un movimiento asociado aunque usted no lo haya notado así también el el hacerlo libera también de otros cargos como por ejemplo que a Marcos le retengan su renta por el no cumplimiento de esta empresa que generó el 27 de diciembre por ejemplo y Marcos pensó que no tenía que tener movimiento tiene que tenerlo ahora ahí hay algo súper importante Marcos que a veces la gente no sabe que existe o la mayoría de la gente no sabe que existe y es que todo periodo tributario todo absolutamente todo debe tener un respaldo de cálculo de cómo se llegó a la base es decir para la gente inclusive que llega a pensar un momento de un término agilo si usted dijo que el año anterior ganó cero usted tiene que llegar a un puesto interno con un papel oficial que diga que usted ganó cero y en base a que se calculó me van a decir pero si un papel que dice cero pero tiene que tenerlo es parte de la operación y por otro lado la operación también como les decíamos tiene que ver con ustedes mismos entonces ahí hay una operación que igual un contador debería validarla o debería hacerla de misma manera por ejemplo si alguien invirtió invirtió y es decir no vendió pero por ejemplo no sé gastó 5 millones de pesos en amononar un local para trabajarlo significa que el contador puede arrastrar esa utilidad esa pérdida perdón a futuro para amortiguar utilidades futuras entonces no es tan fácil como pasar el formulario cero porque probablemente inclusive usted podría salir perdiendo en esa operación entonces es importante que la haga alguien que esté capacitado ahora impuestos internos hizo la promesa de tener un un facilitador o una propuesta de renta habría que ver habría que validarla pero yo por lo menos soy de la idea que si alguien le va a cobrar y se va a ser responsable de esa tarea evidentemente es un servicio de ahorro como hacíamos recién con Marco que debería ser interesante presupuestarlo yo te diría Marco que hoy día por ejemplo hacer un sin movimiento en el mar de contadores que tenemos podría ser un servicio que fácilmente lo podrían encontrar por treinta mil o cincuenta mil pesos que pienso que es muy coherente pagarlos porque finalmente les da la seguridad a ustedes de que todo debe estar en norma ahora lo que sí hay que tener claro es que todo tipo de movimiento ejecutado por un contador tiene que estar respaldado es decir el contador debería entregarle un libro de flujo de caja debería entregarle un balance o lo que el régimen finalmente determine que debe ser así así que ahí también con Marco les vamos a ir informando yo me imagino que dentro del transcurso de RANTA ya que nos comprometimos a hacer este trabajo en conjunto les vamos a ir informando también que debe exigirle a su contador en conjunto con el servicio RANTA pero para que lo vayan presupuestando 30 o 50 mil pesos con todos los respaldos correspondientes a su régimen tributario si usted tiene duda quiere preguntar por mi hijo a Marco lo que podríamos hacer dejemos después mis datos y me pueden ir preguntando y yo les voy instaleando qué es lo que tienen que pedirle a alguien cuando hagan este movimiento evidentemente este este tipo de empresa que no tuvo movimiento no vendió no va a tener impuestos adicionales por lo tanto no hay mayor cosa de que preocuparse no así el segundo segmento que es el que nombró Marco que es el segmento de que si tuvo ventas ahí hay que apurarse lo más rápido lo más posible porque el resultado es el que determina finalmente si vamos a tener utilidad o no vamos a tener utilidad y si vamos a caer en este ejercicio que estábamos viendo con Marco yo creo que el ejercicio que estábamos viendo Marco tenemos que verlo lo más rápido posible yo creo que no sé por la próxima semana quizás pero lo importante es decirle a la gente que ahí nosotros necesitamos saber el resultado porque finalmente en una línea de tiempo de trabajo es súper importante saberlo porque entre febrero y marzo nosotros tenemos que tener súper bien determinado si tuvimos utilidad o no para poder mandar las declaraciones juradas en tiempo y en forma las declaraciones juradas también Marco es bueno recordarle a la gente que si son enviadas fuera de plazo tienen multas y las multas van desde los cincuenta y tantos mil pesos a los ciento y tantos mil pesos que después deben cuando ustedes las paguen las condonaciones que tienen y algo súper importante tienen que fijarse también que el contador los haga en el tiempo determinado que es entre febrero y marzo porque si ustedes por si acaso llegaron a solicitar una devolución y no sabían que tenían esta mora el estado viene y se toma de esa devolución y se da por pagar y a un costo mucho más caro del que haberlo pagado voluntariamente lo segundo importante marco de este tipo de contribuyentes o de personas ya me puse técnico de contribuyentes de este tipo de empresas es que si tuvieron venta también tienen tiempo que es racional dentro de febrero y marzo para conversar con sus contadores o con quien le va a asesorar es súper importante moverse lo más rápido posible si usted piensa que va a tomar un contador en abril y el contador en abril va a tener mucho tiempo para usted eso en realidad eso no va a pasar todos los contadores en abril no existen así que en realidad si usted quiere tener un buen servicio aproveche de hacerlo con tiempo aproveche de solicitarlo con tiempo una reunión de cierre de rentas también para que la gente lo tenga más o menos pensado de esa forma debería tener por lo menos dos reuniones una reunión de levantamiento y una reunión de ver las modificaciones que en el levantamiento se solicitaron nosotros normalmente tenemos dos o tres reuniones antes de interpretar que se cierre final lo otro es que también tenemos que entender que a abril como decía yo tiene que estar todo solucionado y aquí la gente va a entender en abril todos los contadores estamos pasando el formulario en pantalla de lo que realmente nosotros trabajamos entre el febrero y el marzo por eso reitero a la gente busquen contadores o busquen solución a su problema lo antes posible porque abrir todos los contadores que estamos pasando los daditos y estamos cobrando las facturas entonces en realidad no es un periodo donde nosotros tengamos la posibilidad de trabajar en demasía y lo importante también marco es que si todas estas cosas se hacen en tiempo y en forma se supone que la gente que va a tener devoluciones va a tener todo validado los primeros días de mayo sobre todo los que van a ir a buscar beneficios bancarios van a ir a buscar bancarización etcétera etcétera porque también es súper importante decirle a ellos que cualquier tipo de observación que se genera en renta no se libera hasta junio del próximo año entonces también es súper importante que si ustedes van a ir al banco y el banco nota que su renta está observada el contador que le prestó el servicio recién a partir de más o menos como el este año fue como el 15 de junio a partir como del 15 de junio recién la plataforma se habilita para hacer algo y las oficinas de impuestos internos tampoco lo reciben de manera personal entonces el ejecutarlo en un buen tiempo pues en buena forma garantiza un buen trabajo de parte del profesional para con ustedes y también un buen resultado futuro que sería poder tener una renta sin problema sin que tengan que estar buscando nuevamente al contador y sin que se lleven sorpresas normalmente yo lo que más aconsejaría a este segmento de gente que si tiene ventas es que trate de hacer todo dentro del rigor de febrero y marzo porque después hay observaciones que el día de hoy día cada vez son más estrictas en el caso de impuestos internos hubo un momento hubo un momento y como contador lo digo donde muchos de nosotros ante la no comunicación o baja comunicación con el cliente nosotros esto era un secreto hace unos años atrás pero muchos de nosotros pasábamos las DJ en blanco para después modificarla y de esa forma hacíamos que el cliente no tuviese que pagar multas pero resulta que a partir del año pasado las correcciones son consideradas ya una falta y por ende las rentas que han observado desde ya entonces el consejo para este año hacerlo en tiempo y en forma entender que febrero y marzo es el periodo de renta y de esa manera también pueden visualizar lo más rápido posible o se pueden orientar cuánto hay el impuesto que tienen que pagar clarísimo Diego entonces como decíamos en los dos escenarios es muy importante que ya a partir de estas fechas en el fondo con cierto grado de urgencia porque Diego tiene toda razón que el contador no te habla en abril porque está justamente procesando esto que ya trabajó anteriormente y por tanto este es el momento de resolver situaciones que a nivel después de multas de malos ratos de problemas que incluso pueden derivar en que uno queda bloqueado para facturar y una serie de otras cosas que digamos métodos coercitivos que tiene el servicio impuesto para la mejor forma que tiene el servicio de decirte oiga venga a resolver sus situaciones cuando ya no te deja facturar cuando uno entra en la página del servicio y de repente no, contribuyente no se encuentra habilitado para facturar y ahí recién uno empieza a ver oye qué observación tengo y te das cuenta que incluso como el servicio tiene esta facultad de mirar cinco años para atrás a veces es una cuestión que pasó hace tres años y recién ahora te empieza a pegar el golpe y si tú no tienes una asesoría contable permanente de calidad de ninguna manera vas a poder resolver eso solo así que por ese lado súper claro la información de que hay que asesorarse los que no tuvieron movimiento igual son procesos sencillos pero hay que hacerlo entonces aprovechen también de efectivamente hacerlos porque nadie se los va a hacer en abril después aunque no tengan movimiento porque igual hay que hacer un trabajo ahí también Diego y ya cerrando este video agradecerte muchísimo la tremenda disposición la calidad de la información lo claro también que ha sido al exponerla y por supuesto más que invitado para que empecemos a regularmente abordar esos temas en el canal que siempre nos los piden yo no soy contador yo hago la mayoría de los videos hoy día y no soy contador entonces hablo hasta de lo que yo entiendo que es como una premisa del canal no decir cosas que no son y lo veo siempre desde la perspectiva del emprendedor yo tengo competencias en otras áreas y por tanto ahora que Diego va a estar permanentemente colaborando en el canal vamos a poder hacer hartas cosas que tenemos al debe desagregar esto mismo que hemos conversado hoy día en videos más cortos más específicos algunos lives también que vamos a hacer a través de de instagram así que súper entusiasmado Diego de poder seguir colaborando contigo acá en el canal gracias Marquino muchas gracias a ti gracias a los a los años que ya llevamos de estar trabajando juntos así que nada un placer cooperar con Emprende Tú y muy agradecido por la oportunidad y creo que ya el ingenito vamos a tener que hacer más cosas como para que esta prenda a calcular probablemente esta calculadora que te digo yo de impuestos va a ser un gran regalo para la gente porque va a ser que se empiece a mover de manera más rápida sin lugar a dudas y que sepa también qué pedir a los contadores que lamentablemente hasta el día de hoy día no tenemos una educación de ese tipo y algo que yo personalmente trato de fomentar mucho Contra 3B que es la empresa con la que nosotros trabajamos también busca fomentarlo harto porque creo que de esa manera también se logra una equidad social que es importante que nosotros como emprendedores tengamos las mismas herramientas de empresas más grandes que cuentan con staff de gente que busca justamente el ahorro tributario que para nosotros está en equipo Así es Diego de nuevo otra vez agradecerte la disposición a nuestros auditores también que han visto este video agradecerles como siempre la preferencia del canal y el permitirnos seguir creciendo recuerden siempre compartir estos videos para que lleguemos a más emprendedores de más está decir que en los comentarios pueden dejar dudas consultas también que vamos a estar revisando sugerencias también ahora que Diego va a estar colaborando de otros temas que ustedes consideren que son importantes de contabilidad finanzas y tributación también en los comentarios y nos vemos en un próximo video en el próximo video